Móntame Si te pones una rosa Y eres cariñosa A pesar de lo que fuera con quien sea Que eres muy sabrosa Que siempre te pones que es lo que quiero Quítate esa ropa Así como pierde loco en los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita enamorarme de todos modos Móntame, si fuera un caballito, móntame Lo pase despacito, móntame Dame un besito, móntame Llegamos con un grito, móntame Si fuera un caballito, móntame Lo pase despacito, móntame Dame un besito, móntame Llegamos con un grito Si no quieres que te diga una cosa, eres tan hermosa, parece que tú eres una rosa y cariñosa, pues haría lo que fuera o que sea, que eres muy sabrosa, y si te digo la verdad es que lo que quiero, quítate esa ropa. Así como tienes lo que los abuelitos en el otoño, te quiero naturalita y enamorarte de todos modos. Móntame, su hermano caballo, móntame, lo vas despacito, móntame, y dame un besito, móntame, USTU A R Vnotas con un grito, móntame, su hermano caballito, móntame, lo vas despacito, móntame, y dame un besito, móntame, USTU A R V ihrer. Móntame, urina con un grito, móntame. Móntame, como si fuera un caballito, móntame, lo pase despacito, móntame, y dame un besito, móntame, y damos con un grito, móntame, como si fuera un caballito, móntame, lo pase despacito, móntame, y dame un besito, móntame, y damos con un grito. Gracias.